En coordinación con autoridades de la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial del Estado, lograron la detención de Jorge Alberto N., de 32 años, último implicado en homicidio de Manuel Sánchez Bueno, empleado de agencia Nissan, ocurrido en junio de 2017. De acuerdo a las investigaciones, fue alrededor de las 17.41 horas, agentes estatales contaban con información del paradero del hoy asegurado, movilizándose en operativo hacia Colonia, Santa Lucía, donde se desplegaron. El pasado 6 de junio de 2017, sujetos armados realizaron el robo con violencia a empresa Nissan, donde el empleado Manuel Sánchez Bueno, quien realizaría un depósito, fue privado de la vida para robarle $407,000 en efectivo y cheques. Por estos hechos, el pasado 8 de septiembre, se detuvieron a Pedro David N., presunto autor material, y el 9 de septiembre, Aldo Eliseo N. y Jesús Florencio N., así como el 3 de abril de este año, Daniel Guadalupe N., ambos ya en proceso por estos hechos. Con información de Aery Reynaga para lacrónica.com Aery Reynaga para lacrónica.com